Estudiantes de distintas instituciones de nivel medio superior y superior se dieron cita la mañana de este miércoles en las inmediaciones del Cerro de Mercado. El objetivo, realizar una protesta simbólica por aquella lucha de los estudiantes duranguenses para defender el hierro que era extraído de este lugar para llevarlo fuera del estado. La manifestación comenzó con una caminata de los jóvenes hacia las instalaciones de esta empresa. Al llegar ahí e intercambiar brevemente algunas palabras con los trabajadores, un par de jóvenes brincó la barda para luego abrir la puerta al resto del contingente. Continuaron la caminata en ascenso hasta esperar una nueva indicación por parte de los líderes estudiantiles. La lente de tiempo y espacio está aquí en el Cerro de Mercado hasta donde llegamos debido a la movilización de miles de estudiantes que la mañana de este miércoles se dieron cita. Todos ellos dirigidos por Emanuel Reyes quien es el presidente de la sociedad de alumnos del Instituto Tecnológico de Durango. Él junto a otros líderes estudiantiles realizaron esta movilización porque entre otras cosas señalan que se han perdido los objetivos de aquel movimiento de 1966. El fondo minero no ha ayudado en nada a los estudiantes y es por eso que rompieron cadenas y hoy se introdujeron hasta las instalaciones donde observamos a trabajadores pues asustados, sorprendidos, sin tener idea clara de qué es lo que está sucediendo, pero manteniendo una actitud pues respetuosa, expectante ante todo. En cuestión de segundos será ofrecida una rueda de prensa por parte de los estudiantes para conocer más acerca de esta movilización. La intención es pelear lo que es el fondo minero, nuestra intención de hacer una manifestación pacífica sin altercar el orden público, es decir, no afectar el tránsito, lo hacemos aquí porque tiene un valor sentimental de lucha, de esfuerzo de muchos líderes que ahorita de antaño, que se van a dar cuenta de esto y de que nosotros queremos, les repito, pelear el fondo minero. A Durango le tocan 80 millones de pesos, que la mitad vayan destinados a las diferentes universidades de nivel medio superior y superior y los otros 40 que sirvan para el fortalecimiento y la industrialización de Durango. Ese fondo minero hemos visto que se utiliza para tapar baches, para otras cosas que no generan productividad a Durango, la intención es generar riqueza con nuestra propia riqueza. Tenemos riqueza, tenemos minerales en Durango, tenemos muchas minas y queremos que ese recurso vaya bien dirigido. ¿Han escuchado que por parte del fondo minero haya equipamiento en sus escuelas? ¡No! ¿Han escuchado que por parte del fondo minero haya becas? ¡No! Finalmente los estudiantes llegaron hasta acá, pero desafortunadamente la mayoría de los convocados ni siquiera tienen idea de cuál es el motivo de estar aquí en las instalaciones del Cerro de Mercado. ¿De qué escuela vienes? Del 89. ¿Sabes a qué se debe la movilización? ¡No! ¿Qué te dijeron? Que iba a haber fiesta. ¿Y por eso estás aquí? ¡Sí! ¿También tus compañeros? ¡Sí! ¡Todos ellos! ¿Y saben por qué es esta movilización? ¡No! No, yo no, gracias, no. ¿Te pareció divertido venir? ¡Este, sí! ¿Y saben cuál es el motivo de esta movilización? Pues de una marcha por nuestras becas que nos quieren rebajar el dinero. ¿Quién les dijo eso? El... pues ahí en la escuela nos dijeron que viniéramos a apoyar porque nos iban a bajar nuestro dinero. No, no sabemos. Sin embargo, están apoyando la movilización. Sí. Sí. De que se unan. ¿De qué escuela vienes? Del CCT de la Colón Hidalgo, 07. ¿Saben por qué están aquí? Sí. ¿A qué venimos? No. No, venimos a decirle al gobierno que todos somos iguales. Somos... igualdad. ¿Y de quién? ¿Quién los trajo aquí? ¿Quién les dijo a qué venían? ¿Quién sabe? Yo falté hierro. No todos los jóvenes se quedaron. La gran mayoría ni siquiera escuchó los discursos de los convocantes. Decidieron retirarse del lugar y el resto se trasladó al Congreso del Estado para exigir que 40 millones de pesos del fondo minero sean destinados a la educación. Así concluyó una jornada inusual. Los directivos de esta empresa compartieron un comunicado en el que señalan que procederán legalmente por la intromisión y los daños a sus instalaciones. Camarógrafo Edgar Allan Tapia, reportera Linda Cristal Rodríguez.